Fueron demorados por la policía, sí, mientras tus hijos están preparando el pastito, colocando los zapatitos debajo del árbol, a ellos los cachaban. De esta manera, como se puede ver en imágenes, ocurrió hoy en el microcentro. Los tres Reyes Magos, aquellos con los que estuvimos hablando días atrás, Melchor, Gaspar y Baltasar, fueron palpados por personal policial después de que una mujer denunciara que había perdido su celular en momentos en que ella estaba junto a otros pequeños y como tantas otras personas sacándose fotos con los Reyes Magos. Claro, porque en este momento, claro, estamos ahora del 6 de enero, son la figura preferida de chicos y grandes. Y se acercó para tomar una imagen, pero posteriormente no encontraba su celular. ¿Qué es lo que dijo la mujer? Que en principio lo había perdido. Le preguntó a los propios Reyes Magos, disculpe, señor Baltasar, Melchor, Gaspar, ¿saben algo del celular que yo tenía hace instantes? Pues obviamente ellos, en su idioma, le contestaron que no habían visto el celular en cuestión, que se habían sacado muchísimas fotos en la jornada, que no tenían ni idea de dónde podía estar, pero la mujer no les creyó. Inmediatamente se dirigió a los efectivos policiales y les solicitó que constataran que entre las prendas y entre los regalos que llevan los Reyes Magos para los niños de la ciudad, se fijaran si no había un celular, que obviamente ya tiene un uso, no se trata de un celular nuevo, efectivamente. Bueno, los efectivos hicieron su trabajo. Como lo pueden ver en imágenes, quedó registrado el momento en que la policía cachaba a los Reyes Magos, posteriormente revisaba los bolsos que portaban estos, con los regalitos para los niños, y comprobaron finalmente que allí, al menos, no estaba el celular en cuestión. Esto ocurrió hoy, en horas de la tarde, en el microcentro, a horas de la noche de Reyes. ¿Qué noche para estos Reyes Magos? Por favor, tienen que seguir repartiendo regalos. Y hoy fueron detenidos por la policía. Finalmente se comprobó que eran inocentes, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y quedaron en libertad para continuar su recorrida, la que es fundamental en Noche de Reyes. ¡Gracias! ¡Gracias!